¡Aquí está! ¿Cómo te fue, tío Lucas? ¡Estupendo! Me comí veinte bolsas de palomitas. ¿Y viste al tío Cosa? No, no pude verlo. Oí en el radio del auto que uno de los animales escapó. ¿Qué? Según el último boletín, el animal raro ha sido visto por el barrio de Greenbrier Woodland. Está cerca de aquí. Se recomienda a las personas que cierren puertas y ventanas y que no salgan a la calle. No se expongan a esta extraña bestia. ¿Qué vamos a hacer? Lo que cualquier familia normal haría. Protegernos lo mejor que se pueda. Sí, estupenda sugestión. ¡Todo el mundo! Hasta cuando yo hablo el francés. Tómate ya. Les volveré a leer esto. Orden del día. Cualquier disparo será dirigido a la bestia solamente. No se hará cualquier cosa que esté en movimiento. Y ahora... ¿Quién es el culpable? Creo que me dio miedo y perdí la cabeza. La tensión de estar esperando a la horrible bestia me tiene asustado. Tío Lucas, todos estamos en las mismas condiciones. Tío Lucas, será mejor que vayas a revisar todas las trampas que he colocado en la casa. Así te mantendrás ocupado. Y Lucas, si sientes algo que te dé miedo... Piensa en el tío Cosa y en todos los problemas que está afrontando ahora. Estoy tan avergonzado. Esto es algo como estar en la jungla. Qué interesante.